Traes Que pudiste juntar Igual Estaremos esperando Más Más de eso que era bueno Canta Como una buena serpiente Vale La vereda le mira mal Como a todos sus parientes Mal Como a su propio espejo Quiero que cuentes Donde escondiste Lo que esperaba No hablemos más De lo que no Podés esperar cambiar Si Te sigues Como si no pasa nada Ayer Que nunca te cayó bien Te grita Que se vaya a lavar los pies Que no rompa mi armonía Todos Los que soplan la botella Saben Los punteros siempre pagan bien Es el del topero Pagan bien Aunque te cueste los huesos Quiero que encuentres Donde escondiste Lo que esperaba No hablemos más De lo que no Podés esperar cambiar Podés esperar cambiar A ver No hablemos más De lo que no Podés esperar cambiar A ver So, 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 so Soy un pato So, so, so Soy un pato So, so, so Soy un pato 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 Soy un pato